Música Música Pollito, chicken, gallina, hen Dale hasta el piso, mami, ven, ven El disfroyo, el guatuzzi, esa es la que es Y el que no brinque se parece al mister Y el que no brinque se parece al mister Y el que no brinque se parece al mister Y el que no brinque se parece al mister Y esa es la que es Con pollito, chicken, aprendemos bailando Así que todo el mundo dale a brincando Arriba, pa' abajo, pa' arriba, pa' abajo Y el que no brinque se parece al mister Pollito, chicken, gallina, hen Lápiz, bendy, pluma, ven Ventana, window, puerta, door Maestra, teacher, piso, door Pa'l piso, pa'l piso, pa'l piso, pa'l piso Para el piso, pa'l piso, pa'l piso, pa'l piso Piso, pa'l piso, pa'l piso, pa'l piso